Recibe Bolívar la llamada de uno de los vecinos, de un muchacho que nos ayuda a veces acá en la finca, de que los cañeros se habían quemado al otro lado del humedal y que se nos había pasado para la finca. Entonces, inmediatamente hago la llamada a los bomberos para que se hagan presentes. Ellos vinieron y ya prácticamente les fue imposible controlarlo. Y en ese momento también recibieron otra llamada de que el mismo incendio estaba llegando a unas casas y tuvieron que dar prioridad, entonces definitivamente la finca se quedó a merced de las llamas nada más. Muy molesta, así reaccionó Sara Chavarría, propietaria de la finca Experimental Probiote y Soluciones Ambientales en la comunidad del Pilar de Cajón, en Pérez Celedón, ante el incendio que consumió gran parte de la misma. En una finca aledaña se realizó este martes 29 de marzo una quema a eso de las 11 de la mañana, en un horario no establecido por la ley y la cual no fue controlada a tiempo. Tanto así que se quemó un humedal y hasta llegó a su propiedad. Los árboles de sotacaballo que fueron sembrados cerca del mismo quedaron en cenizas. También los árboles de mangustán que estaban a punto de cosechar y otras especies frutales fueron destruidos por las llamas. Esta era una zona reforestada, tenía sotacaballo, era un proyecto que había aquí de 250 arbolitos de sotacaballo que se quedaron. La otra parte que se nos quemó es una zona también donde tenemos árboles frutales de mangustán, de manzana, tenemos naranja, bueno, todo lo que son árboles frutales también. Por esa razón cansada de esta situación presentó la denuncia ante el organismo de investigación judicial para que se investigue el caso y se llegue a dar con el responsable. Sí, definitivamente ayer puse la denuncia ya en la OIJ, ya ayer procedí a eso, estoy esperando también que los muchachos de la OIJJ se hagan presentes para que hagan una infección óptica. No es la primera vez, son ocho años de lucha, ocho años de tratar de cultivar esta tierra lo más sana posible y no nos ha sido posible. Yo siento que es bueno ya de que se pare de una vez por toda esta situación. Los cañeros no sé qué pasa con los permisos de quema, no sé si Copiario los está pidiendo a la hora que entregan, pero a las 11 de la mañana que nos estén quemando, que estén quemando un cañal y nos quemen la finca, pues eso duele mucho. Nosotros, al menos yo, como mujer, yo cultivo la tierra. Yo tengo mis trabajos también fuera de la finca, pero también cultivo la tierra. Afirma que esta no es la primera vez que pasa una situación como esta, pero que ya está cansada y que por ello irá a todas las instancias judiciales necesarias para dar con quienes causaron el daño. Y es duro ver que no nos dejan avanzar. Nosotros la cultivamos de una forma diferente, somos agricultores, igual que los cañeros y todo, pero nuestra forma de cultivar es diferente, es más sana, más limpia y no nos han permitido avanzar. Todos los años nos queman. ¿Ustedes saben quién es el dueño de la finca? ¿Han tratado de hablar con él? No, no sabemos quiénes son los dueños. Siempre ha habido como una tela de araña porque no hemos podido llegar a ver quién es el dueño porque parece que la alquila, parece que es otro. O sea, nunca ha habido una forma de llegarles hasta ellos. Esta vez nos hemos hecho el propósito de que lo vamos a hacer y yo como mujer trabajadora voy a hacerlo todo lo posible para que se nos dé y lograr lo que queremos, encontrar quién es el dueño y quién es el responsable de esta situación. Esta finca precisó que la tienen hace ocho años donde trabajan de una manera orgánica.